Porque quiero nuevamente abrazar a mi familia Porque quiero en esta vida recorrer nuestro país Quiero ver a mis amigos, reencontrarme con mi gente Quiero trabajar consciente y cuidarme para ti Yo te cuido, yo me cuido Por este Ecuador que amo y por todos mis hermanos yo me cuido Yo te cuido, yo me cuido Responsable y solidario, yo me cuido para ti, para ti Yo te cuido, yo me cuido Para ver a mi familia, mis amigos, mis clientes y conocidos Yo te cuido, yo me cuido Para poder abrazarnos nuevamente y volver a compartir Yo me cuido El gobierno de todos